Lo más fuerte es el comportamiento que tiene al principio, porque se comporta muy extraño, si estás acostumbrado a estar con perros, pues sabes cómo se comportan, sabes cómo actúan, cuándo van a comer, cuándo van a hacer sus cosas, y el comportamiento que tenía él a mí me llamaba mucho la atención, en el sentido de, estaba feliz, pero en los ojos se le veía que no estaba feliz. La calle está llena de animales abandonados. Protectoras como Fuerza Animal hacen una encomiable labor, intentando sacar adelante a perros como Calle, que tuvo la suerte de dar con Alberto y cambiar su destino. Sus comportamientos siempre eran con miedo, como que él quería aceptarte, pero como que le costaba, a pesar de que yo creo que no le han pegado ni nada, pero claro, él se hace como un caparazón de decir, estoy solo en la vida, entonces tengo que tener un comportamiento afable para tener contacto con las personas y con los perros, pero a la vez, pues tengo mucho miedo porque estoy solo en el mundo, entonces pues bueno, eso me llamó mucho la atención al ver cómo va recuperándose. Y ahora ya pues lo veo pues normal, que me busca, que no sé, pues quiero un colega. Que no daba ningún tirón, iba muy tranquilo los primeros días, pero resulta que lo que era es que no tenía energía, no tenía fuerza. Como la alimentación de un perro callejero es muy mala, pues yo me di cuenta de que decía que bueno, es que tranquilo, y no es que fuera tranquilo, es que estaba bien, pero él no tenía la energía de un perro normal, no podía tirar, entonces ya con el paso de los días, ya los acabé y decía, y cada vez tenía un poco de más energía, de más fuerza, y ahora pues es imposible llevarlo como cualquier perro. Él va tirando, él tira de mí y yo tiro de él. Estaba muy delgado, estaba en las guías completamente. Y es que ha crecido el doble, el doble. Yo pensaba que era mucho más chico, porque además estaba como encogido, de no tener energía, de no haber comido bien. Primero le buscamos un sitio y luego lo sacamos de la calle. Una vez que está fuera de la calle se vacuna, se le pone el microchip, se esteriliza, se pone en adopción. Cuando aparece una familia que lo quiere, le hacemos pasar un cuestionario pre-adopción, hacemos visita a esa familia, si es de fuera de Andalucía, que nosotras no podemos ir, se encarga otra protectora de la zona de hacer la visita, y damos el perro con todas sus vacunas, microchip castrado y con contrato de adopción. El contrato es un contrato perfectamente legal, que nos da derecho a que si el perro es maltratado o por lo que sea dentro de unos años no lo quieren, no lo tienen que devolver a nosotros. O sea que el perro que damos está controlado de por vida. Pues bueno, yo iba paseando un día y estaba él en el ferial. Y bueno, yo estuve hablando con él un rato, jugando y tal, pero yo pensaba que era de las calles que detrás. Y entonces pensé que se había escapado o algo y él pues iría a su casa, volvería. Entonces justamente esa noche leí por internet que este perro llevaba como dos meses dando vueltas y estaba abandonado realmente. Justamente ese fin de semana por lo visto venía la perrera de... Entonces yo siempre he estado acostumbrado a estar con perros, a vivir con perros. Y ya una vez que te acostumbras, estás con perros, el mío me falta desde hace un poco tiempo y dije bueno, yo siempre soy de que los perros llegan en el momento adecuado, como las personas y como todo, ¿no? Y dije pues ya está, pues calle se va a venir y ya está. Lo recogí, le puse de nombre calle, de callejero. Él al principio cuando entraba en casa no sabía subir la escalera, los techos le daban mucho miedo, ¿no? Entonces eso es como una señal de que había estado siempre en la calle, no sabía estar en una casa, ¿no? En una habitación, en un tal, ¿no? Entonces estaba en el balcón y se aislaba en el balcón, ¿no? No estaba acostumbrado a estar con las personas y estábamos mi hija y yo en casa, ¿no? Y él se iba a una habitación solo, se tumbaba, ¿no? Entonces con mucho cariño y poco a poco, ¿no? Pues le va saliendo su perro normal, ¿no? El que acepta a las personas y es feliz. Tu copa, tu mojito, tu música, tu ambiente en Karaoke Happy Hour. Calle Guardia Ávila García. Te presentamos tu cerebro. Su fase de mayor desarrollo tiene lugar durante la infancia. Una etapa en la que es muy importante ejercitarlo para que las neuronas crezcan fuertes y activas. Para entrenar la mente de tu hijo llega Aloha Mental Arithmetic. Un programa basado en el cálculo con abaco con el que los niños aprenderán mientras se divierten. ¡Busca Aloha Mental Arithmetic en tu cole! Fuerza Animal solo cuenta con la ayuda de sus voluntarios y la gente que colabora aportando comida, mantas o como casa de acogida, que es lo que más demanda esta protectora. No tenemos subvenciones porque al ser una asociación nueva en Alcalá no había ningún tipo de subvención apropiada para nosotros. Y de hecho todavía no lo hay. Dicen que están en ello pero bueno, de momento no hay. Luego casas de acogida, no tenemos casas de acogida. Luego el refugio también nos está costando bastante conseguirlo. Y ayuda pues ayuda de la gente porque así es que no hay más. Puede hacerse socio, puede ingresarnos en la cuenta un dinero todos los meses, puede donarnos pienso, mantas, lo que... Todo es bien recibido. Ponemos un mercadillo los últimos domingos de cada mes para recaudar dinero. Yendo allí a ayudarnos a nosotros, pues paseando perros o limpiando como es el refugio, que hay que hacerlo diariamente, o luego las casas de acogida, que esa es la forma ahora mismo la que más necesitamos. Afortunadamente hay animales que salen adelante gracias a casas de acogida, como la de Amparo, por la que ya han pasado tres perros. Lupita pues que la habían abandonado y la había atropellado un coche, estuvo ingresada y entonces contactaron conmigo y me la trajeron. En aquellos momentos tenía yo otra también de acogida. Y Lupita pues desde entonces la tengo. Y a ver si le encontramos un buen dueño. Porque es, yo qué sé, hacer un bien por un animal que está indefenso. Y que uno puede cuidar un animal, puede cualquiera. A lo mejor 10 o 12 no, pero un animal puede cualquiera. Y si toda la gente cuidara un animal, no habría tantas abandonadas. Aquí es que los cazadores, cuando termina la temporada de caza, o cuando empiezan, cuando prueban los perros, no les vale y ya se quedan en la calle. Aquí es un problema tremendo el abandono que hay. Es que esta perra ha parido en una cochera sola, tenía cinco cachorros. Ha sido bastante difícil de sacarla de la cochera porque estaba un poco nerviosa. Había gente que la querían hasta matar. Habían venido con bastones y porque, por supuesto, protegía a sus cachorros. Y después, en primer lugar, ha ido en el refugio que hay en La Mota. Algo de tiempo. Y después en nuestro refugio en Fuerza Animal, ahí, en Mure. Y también hemos adoptado dos de sus cachorros, que ahora son enormes. Uno pesa 45 kilos y el otro 40. Y ya está. A Antonio es otra cosa, que cuando fuimos al refugio, habíamos perdido nosotros dos perros que se habían muerto. Y necesitábamos más. Y el Antonio no iba muy bien con los otros perritos del refugio, porque tiene un poco un carácter un poco fuerte. Hemos dicho, bueno, Rafael necesita, mi hijo necesitaba un perrito un poco más pequeño de los otros. Así que, bueno, este nos convenía y estamos muy contentos. Porque con nosotros va muy bien. Está tranquilo, se va por todas partes, nunca se pierde. Y, bueno, es del tamaño que compensa un poco los grandes que tenemos. Pues Estrella es una perrilla que le habían dado dos disparos. Uno en la parte delantera y otro en la parte trasera. Y tiene una fractura horrible. Ya se recogió, ya llevaba tiempo con esa fractura. Entonces, por ahora nos han dicho que no tiene operación. Y antes andaba solamente con dos patas. Ahora ya poquito a poco vamos haciendo rehabilitación. Nos dijeron que debiéramos pasar ellos con ella despacito, para que vaya apoyando. Y, por suerte, va bien. La patilla la va apoyando y muy contenta. Algunos son casos difíciles. Historias de superación, como las de Calle, Estrella o Lupita, que nos hacen sentir que no todo está perdido. Que hay quien apuesta por darle una segunda oportunidad a otro. Aunque sea de cuatro patas. Los seres más agradecidos. Y cuando estás con ellos, pues ya te los quedas, ¿no? Porque si te gustan los animales, te enamoras, ¿no? Pero sí fue por fuerza animal que los conozco y... Y en cierto modo también es una forma de apoyar, ¿no? Cuando se va me pego un inflón de llorar. Porque Bambú lloré lo más grande. Porque fue el primero y se iba a Suiza. Entonces estoy muy feliz también de ver que el perro está bien. Y que así se le da oportunidad a otro. Porque es así. Esta cuando se vaya, pues la voy a echar de menos. Por supuesto que sí. Y voy a llorar por ella. Pero bueno, sé que cuando se vaya es porque va a una casa que la van a querer, la van a cuidar. Y yo le doy la oportunidad a otro. Y yo le doy la oportunidad a otro.